¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private y estamos con una noticia muy importante y que os va a gustar a todos, a todos los fans del fútbol y a todos los que crecieron con esa magnífica serie que no era otra sino que esos Oliver y Benji, ¿no? Esos campeones, también como se llamaba en Japón, Captain Tsubasa y bueno, Bandai Namco ha anunciado en el día de hoy que va a salir un juego, un nuevo videojuego para PC, para Playstation 4 y para Switch de su mítica serie y bueno, aquí tenemos algunas de las portadas y bueno, la verdad que pinta súper bien, tenéis el vídeo oficial de Bandai Namco que os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo y también en un comentario fijado para que podáis ver el trailer del juego. Todavía no hay fecha de lanzamiento y se ha confirmado que va a salir en este 2020, lo cual está genial y como os digo, va a salir para PC, para Nintendo Switch y para Playstation 4. Aquí está en la página web oficial la información de que las plataformas disponibles eran esas tres, como os decía, Playstation 4, PC y Switch y pues esas aventuras, ¿no? de Oliver y Benji pues que van a cobrar vida a modo de videojuego, un videojuego que pinta espectacular. Os recomiendo que veáis el vídeo, ya que las capturas de imagen pintan súper bien, la verdad que está súper bien hecho. Aquí tenemos por ejemplo una imagen de Mark Lenders, ¿no? el mítico Mark Lenders que también lógicamente todos los personajes van a estar en el videojuego. Todos los personajes míticos de la serie animada vamos a tener superpoderes como en la serie y la verdad que pinta espectacular. O sea, se viene un nuevo videojuego de fútbol al canal, lógicamente yo me haré con él y os lo traeré al canal, ya que yo creo que va a ser un juego espectacular, va a ser una novedad y sobre todo pues teniendo en cuenta que el gameplay que he visto me ha gustado bastante. Me ha generado bastante hype y la verdad que es un videojuego que pinta súper bien y yo en este caso pues os quería traer esta noticia porque me parecía interesante, me parecía importante traerlo al canal ya que bueno, normalmente la mayoría del contenido del canal es en este caso juegos de fútbol y en este caso pues que menos, ¿no? Que si sale un videojuego tan esperado y con tanto público como va a ser este videojuego de Oliver y Benji, ¿no? Aunque le han puesto el nombre original de Japón pero todos lo conocemos coloquialmente como Oliver y Benji, ¿no? Os animo a que veáis el tráiler, como os digo os he dejado el enlace tanto abajo en la descripción del vídeo como en un comentario fijado y la verdad que como os digo yo me he quedado bastante con ganas de conseguirlo, como os digo todavía no hay fecha de lanzamiento, tendremos que esperar un poquito más Y la verdad que a todos los que vimos la serie, a todos los que disfrutamos con esta magnífica serie y nos encantó, la verdad que hubo otras versiones de videojuegos pero yo creo que ahora mismo con la calidad técnica actual y teniendo en cuenta que Bandai Namco está haciendo las cosas súper bien Yo creo que nos va a traer un juego espectacular y que vamos a disfrutarlos todos muchísimo y ya solo con ver la portada te dan ganas de poder reservarlo y de poder tenerlo entre tus manos, así que bueno de momento todavía nos tocará esperar un poquito a que salga el videojuego, os mantendré informados en el canal y con muchas ganas de probarlo y de disfrutarlo La verdad que tengo muchísimas ganas de poder disfrutar de este videojuego que como podéis ver las imágenes que se han publicado la verdad que pintan fenomenal, pintan súper bien Así que nada más, espero que os haya gustado esta información, que os haya sido útil y espero que tengáis tantas ganas como yo y tanta ilusión de poder disfrutar próximamente de este videojuego Muchas gracias por estar ahí, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos, podéis seguirme abajo en la descripción de las redes sociales Gracias por verme, gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!